Ayer trabajé todo el día, domingo, hoy es lunes Dije mañana no trabajo nada Mañana voy a hacer ruta Así que dejé los paquetes en el correo Que hice ayer, todo el trabajo de ayer Y ahora me estoy yendo No sé, a hacer ruta Por algún lado, ya me compré 6 empanadas, jabón y queso, vení a comer acá abajo el árbol Vení a comer acá abajo el árbol Pero me olvidé comprarme algo para tomar Así que vamos a ver Más adelante donde puedo parar Compraré algo para tomar y almorzamos Seguro ustedes ya van a saber Porque les voy a decir acá abajo el título Van a saber ante ustedes que yo, a donde voy a ir ¿Cuánto está esto? 90 Bueno amigos Ahora sí, empanadita A ver acá Espectacular acá Espectacular acá Seiscientos en la docena Y trescientos en la media Que ustedes me dicen Que barato, que barato Está buenísima Nada más que hoy me enteré Que aumentaron un poquito Está cuatrocientos en la media Y setecientos en la docena Igual es barato Y está buenísima Imaginate que la está tomando Pocho Sí, sí Y también Gracias Yo he escuchado un ruido como agua Es un río por acá Y miren Lindo lugar este Esto es Villa de Soto Pasando crudo el eje Viene Villa de Soto Ah, acá está Morilla del río Miren que lindo lugar Nunca he venido acá El río de Soto Tiene poca agua igual Y bueno, tiene poca agua Porque ahí hubo muy pocas lluvias Y tiene poca agüita A veces lo he visto con más agua Pero está bueno para meterse Lástima que no traje la malla Está madre Te quedan tres empanadas Y le dejas para después Me parece No hay que comer de gorda Aceita entera Vamos a guardar para después Balneario la tomo Recomendaciones Antes de concurrir al río Averigua el pronóstico de lluvia No concurra a las zonas profundas del río Si no sabe nadar Si ve el cauce del río oscuro Con espuma y palos Es señal de que está aumentando Debe alojarse inmediatamente el río De vina creciente Manejarse con prudencia y cautela Prohibido arrojar basura Perfecto Prohibido encender fuego Perfecto Parador natural Cuatro kilómetros y medio Camping cinco kilómetros y medio Balneario cinco kilómetros y medio Bueno Está muy complicado el camino No hay mucha arena Encima hoy Inflás cubierta Al máximo Hay una gomería Porque no me anda la toma esta De 12 volt Como lo dije en el otro video Así que no quiero Existar las ruedas Porque después no tengo donde inflarla Acá No hay que aguantar así Está muy inflada Pero Encima hay mucha arena Patina mucho Bueno retiro lo dicho Vamos a bajarle un poco La presión a la rueda adelante Más que nada Que es la que frío hoy Está en 30 Vamos a bajarle un poco Porque no se puede andar acá Es toda arena Arena, arena mal Parece una playa Bueno acá hay separador natural No se que será Camping y Balneario un kilómetro Ah linda bajada eh Bueno en primera Frenando con el motor Acá encontré un caminito Vamos a ver si podemos Bajar por acá Se escucha el ruido del río ahí Un placer Del río ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todo mojado, me va a cagar de frío Bueno, vamos a seguir esperando más para allá, para el río Vamos a ver qué hay Nosotros estamos allá, ahí escondido entre las rocas Estoy todo así, ollita para meterse Ahí está profundo parece A ver para dónde podemos ir Ah, mira acá tiene una escalera más fácil Que donde estaba yo recién Y ahí se puede bajar Para las playas, mire Todo allá Después ir caminando por acá Todo por ahí Para esa playita Y bueno, y lo bueno que tiene Aparte que es gratis Hasta acá es gratis Te puede venir a meter Después creo que más para allá está el balneario Y hay que pagar Pero para qué vas a pagar si tenés todo acá, mira Y hay gente, eh A pesar de ser lunes Hoy es lunes, sí, hoy es lunes Ustedes van a ver este video creo que el viernes A pesar de ser lunes hay mucha gente, hay gente bastante Miren que lindo acá, eh Ustedes van a ver este video Díder 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 Bueno, vamos a comprar acá para tomar Miren que lindo El arroyito Y allá abajo está el video más grande Bueno, amigos Ahí me querían cobrar una lata chiquita De gaseosa De 200 pesos Así que, nada Vamos acá más adelante Acá se puede acampar Me dijeron está a mil pesos La carpa Un poco caro, perdón Ah, qué calor que hace Bueno, encontré este lugar, miren Abajo Está lleno de árboles Tiene mesa, silla Para tomar algo Lo que no se puede es acampar Ahí decía un cartel Pero miren, tiene Tienen para comer algo tranquilo acá Ahí hay unas parrillas Está lleno de árboles Está fresquito acá Ahí dejamos que descanse un poco la twister Que te descanse un poco el motor también Hace mucho calor Y también que descanse un poco mi motor Porque hace mucho calor Y bueno, quería comprar algo para tomar allá Pero no, arregla Tampoco viaja que me robo En 200 pesos En una lata chiquita así Descansamos un rato y seguimos Bueno, la verdad Un lindo balneario, eh Voy a volver, pero de uno Ya de Soto 6 Ya de Soto 6 kilómetros Por acá vinimos, no me acuerdo Sí, sí, por acá Bueno, nos vemos en el asfalto Chau Acá hay un kiosco Vamos a ver cuánto sale la latita chiquita esa Que me tienen que ver 200 ¿Era está a 90? 120 Ah, la está a 90 Sí 90 pesos Así va a valer la mitad que allá La imagen no es nada La sed es todo Hacerle caso a tu sed Spray Bueno, ahora que estoy descansando un poco Vamos a ver un poco los Whatsapp Acá del grupo Que tenemos el grupo de los youtubers Ahora te voy a mostrar un poquito Miren la foto que hicieron Las improvisadas Estamos esto, mirá Estoy yo Tomás Mariano Pallere Hernán Vila Los Acocho Y Lucho Ni Mundo en dos Ruedas Así que ahora te voy a mostrar Todo lo que dice cada uno Todas las internas de todos Las internas de Mariano De Tomás Córdoba De Hernán Vila Los Acocho Y le voy a anticipar por dónde andan Así que le voy a hacer spoiler A todos sus videos Miren Nah, mentira, mentira Me matan Por ejemplo Ahora el debate Son los motoviajeros de antes Y los motoviajeros de ahora Hay un meme que está circulando Que nada Es para el quilombo Ahí se ve acá Por ejemplo Motoviajeros de antes Armé la moto Y arranco Me voy a Alaska El de ahora dice El GPS no me marca la ruta El de antes dice Se rompió la moto Y crucé caminando Atacama El desierto de Atacama Los de ahora dicen El ritmo tiene mucho serrucho Nada, es para más quilombo ese Pero bueno Para eso son los memes Ah, acá estamos Río Soto Río Soto Distancia jesuítica La Candelaria 42 kilómetros Por ese caminito Puede ser, eh ¿No? ¿No voy? ¿Estás segura? Bueno La próxima quizás Ahí me dijeron Que no vaya la vaquita 42 kilómetros Por acá ¿Saben qué lindo? ¿Saben por qué no voy? Porque son las 6 de la tarde Y me va a llevar como dos horas Esos kilómetros de rip Dos horas de ida Dos horas de vuelta Para filmar No Así que la próxima Ya saben ¡Saben por qué no voy a ir! ¡Suscríbete! 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 Le voy a mandar al agua Que la vida es una sola Después veremos Si hace frío, no sé cómo Lo que tiene este pantalón es bueno que se hace en bermuda Se abre acá el cierre Por ahí Y sacamos la parte de abajo Y tenemos la bermudita Las zapatillas arriba siempre Para las hormigas Ahí queda la twister Ahora vengo mi amor Un rato vengo No podía ni a estos ríos no meterme Está muy tentado el agua Uy que lindo Está buenísimo Pero miren, todo para nosotros Acá me llevo a poner a hacer la plancha y Me lleva Aparece el zamarco ¡Ah! ¡Está buenísima! ¡Pero me lleva la corriente! ¡Chao! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! No está ni caliente, ni fría, ni hace frío Está ideal Me voy a meter de vuelta porque me agarró frío Hermoso lugar Hermoso lugar Hermoso lugar Hermoso lugar Miren que aguanté y dije No me iba a meter, no me iba a meter No me iba a meter No podía aguantar no meterme No me iba a meter ¡Ah! Me lleva Esto es lo que tiene Córdoba Tiene río por todos lados Estamos en verano, temporada alta Y acá no hay nadie Tiene estos lugares escondidos Que no... Que no conoce nadie, casi nadie Se pone tranquilo acá Mira, estoy solo Para allá no hay nadie Ah, allá recién lejos hay dos señoras Re tranquilo No pone música a nadie No te molesta Estás como querés Si cuando salga me voy a re cagar de frío Porque no tengo toalla, nada Yo acá la GoPro acá Me la agarro más Mira lo que era acorrentado esa Bueno, metí un rato más acá disfrutando Y después les quiero mostrar también La parte del centro Antes de que baje la luz Pero ahí nos queda un poco de sol Me voy a quedar un toque al sol Para acercar un poquito Y después vamos a arrancar ahí para... Para el lado del centro Acá hay como un... Un Hernán Vila Pero de soto, miren Todo auto de moto ¿Esta qué? Es como una DAX Pero... No sé qué marca es Buenas ¿Cómo va? ¿Ustedes acá? Sí ¿Esta está a la venta? Sí ¿Qué sale una de esta? 160 ¿160? Sí ¿Qué, 70, no? Sí Sí ¿Qué año es? Cero kilómetros ¿Cero kilómetros? Sí Acá en la plaza Como todo pueblo ¿Qué dice ahí? Barpool Tiene el logo de la renga Dice la rústica Bueno amigos, estamos acá en la plaza Acá en Villa de Soto Por allá quedó la moto Compramos un... Un agua Y vamos a bajar las empanadas que dan Y hoy Está con el seguro Tres empanadas Ahora sí, me vine más cerca a la de la moto Ahí está Pasá, pasá Por las dudas Están todas las cámaras ahí Está el drone todo Bueno, está bueno acá esta plaza Tiene muchos árboles Hay mucha sombra Un punto negativo Que le pongo es Que no tiene wifi gratis Ahí, mal ahí Por ejemplo En San Marcos hay En Cruz del Eje hay En la placita En Capilla del Monte hay gratis también Acá no tiene Pero bueno Tenemos un poco de 3G Quiero hacer escuchar Lo que les dije antes Que tenemos un nuevo WhatsApp Tomás Córdoba Mariano Palleres Hernán Vila Luciano De Inmundo en dos ruedas Y de Sacocho Viajero Ahí les pedí que me saluden A ver que me mandaron el audio Tengo miedo, tengo miedo A ver el primero Mariano Palleres A ver que me puso Tengo miedo, eh Un gran saludo amigazo Saludos a todos tus seguidores Un gran saludo amigazo Y otro saludo para Sebastián Traiano No mentira Y un saludo para vos amigazo Verán, Mariano Me dice Sebastián Porque a veces me ponen En los comentarios A todos, ¿no? Nos cambian los nombres Sebastián Traiano A él le dicen Palleres A ver Luciano Inmundo en dos ruedas Aprovechemos este audio Aprovechemos este audio Para mandarle un saludo Al gran amigo Matías Traianus Y a toda Sus harta de delincuentes Que Siguen este bonito canal De mi gran amigo Motoviajero Así que bueno Saludos para todos Buenos vientos Y buenas rutas Gracias Luchito Lo que pasa es que Lucho Pone voz de locutor Voz de locutor A tierra y clara Los Sacocho, hola Juancito Hola Mati Hola Matiuchi Saludos para hoy Toda la gente linda Que te sigue Un abrazo grande Que grande Un sacocho Ahí se la escuchaba también A Cintia de fondo Abrazo para los dos chicos Gracias Ayer me comí el vivo de ustedes Tres horas eh Me vi el vivo Mientras cocinaba ahí Tranquilo Lo dejaba de fondo Y cada tanto yo lo miraba Muy bueno ¿Quién falta? A ver, falta Tomás Córdoba Bueno, Tomás está De viaje por el norte Así que a veces no tiene señal Anda, anda sabe por donde anda ahora En esos caminos sin No tiene internet No es fácil Bueno, y faltaba el gran Hernán Vila Que me lo mandó por privado Así por eso no lo encontraba A ver, que dice Tengo miedo eh Mati querido ¿Cómo andas? Papá Hernán Vila te saluda Nada, fuerte abrazo Y muchos éxitos Con el canal Que siga creciendo Vamos que ya estamos llegando a los 10 A los 10K Que grande Hernancito Es verdad Ya estamos por allá los dos A los 10.000 seguidores Estamos ahí Estamos ahí Cabeza a cabeza Creo que nos falta el 100 Nada más y llegamos a los 10.000 No me puedo creer Pero bueno, gracias chicos Gracias a todos Nos hablamos todos los días Son unos fenómenos todos Los quiero a todos mucho Y nada, espero que hagamos pronto Una juntada juntos Una juntada juntos El único difícil es Tomada Que está allá en el norte Pero... Quizá cuando estés más para abajo Más por el medio Nos podremos juntar Ay perrito ¿Qué me querés ladrar? ¿O qué? ¿Vení? ¡Hola papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo que yo oye! ¡Qué chiquito que yo oye! Pongo una volta en moto ¡Chau papi! ¡Aaفسgun troll! Pobredito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.